La compañía es un grupo de danza independiente, danza contemporánea, que lo que hicimos es generar esta grupa para poder investigar el movimiento y ver de qué manera transmitir o de qué manera comunicar hacia afuera, hacia el público, digamos, pero sobre todo es un espacio de encuentro y de investigación, más que nada. Bien, ¿cuántas forman parte de la compañía? Somos ocho. Y la historia de viajes es básicamente, todo nació a partir de una coreografía que me dijo, con esto puedo hacer algo, y ahí aparecieron un montón de historias dentro de esa coreo. Lo que trata la obra es sobre todo de los vínculos humanos, desde amistad, de romance, o lo que sea, cualquier vínculo, como eso puede generarte una carga o tal vez una complicación a la hora de moverte, como también puede generarte todo más liviano, que el camino sea más liviano. Es eso, más que nada. Bien, ¿y cómo nace entonces la idea de llevarlo también al teatro del tubo? Sí, sobre todo es para que el público tenga a los intérpretes mucho más cerca, entonces también poder llegar a generar un ambiente más comprometido a nivel espectador, porque en general cuando tenés el espectáculo lejos, como que no llegás a entrometerte en lo que está pasando del todo, entonces así es como que obliga, tipo, bueno, estoy con ellas acá en este momento. O sea, aparte de todos cerraditos oscuros, perfectos, es ideal para hacer esta obra, está muy bien. Sí, el espectáculo va a ser el sábado 9 y domingo 10 de septiembre, el sábado a las 9 y el domingo a las 8, entradas anticipadas pueden llamar al número del tubo, o mismo en nuestra página de Instagram, Mova Danza, está el teléfono para que nos compren directamente a nosotras, y bueno, eso, invitarlos a que viajen un rato con nosotros.